¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, de verdad, esta es la serie más esperada por todos, de verdad No estáis satisfechos con que suba un vídeo por semana, es increíble Pero es que me lo pedís constantemente, de verdad, todos los días Sube Modo Carrera del Madrid, sube Modo Carrera del Madrid, sube más Modo Carrera del Madrid De momento va a ser una semana, un vídeo a la semana quiero decir Pero igual subo más, porque es que la demanda de Modo Carrera del Madrid está siendo increíble En fin, vamos a terminar hoy ya el mercado, espero, espero, no voy a dar nada por hecho, pero espero que sí Aunque todavía puede haber cambios, porque si se marca un clausulazo como el de Marcelo Vamos a tener que fichar a alguien Este es un tema que quería comentar Me quedan 3 millones, no tengo para negociar la renovación de contrato con ningún jugador Así que nos toca esperar, vale Yo espero que de aquí al final del mercado no me pague ninguna clausula más, vale Pero nunca se sabe Nunca se sabe Hay varios jugadores aún con clausula, jugadores importantes Otros que bueno, pues si me paga la clausula, pues mira, me jodería Pero no tanto Y nada, vamos a avanzar, vamos a intentar pasar esto rápido Que no paguen ninguna clausula y ya está, ¿no? Y lo hacemos fácil En cuanto acabe el mercado, intentaremos renovar a los jugadores que tienen clausula e intentaremos quitárselas Quitárselas o hacerlas inaccesibles, también es otra opción Oferta de cesión por Craft Vale Vale, 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 me parece perfecto Vamos a negociar el acuerdo para ver cuánto porcentaje de sueldo paga cada equipo Pero ya sabéis que me gusta que si un jugador se le ha cedido a un equipo Lo más normal es que el equipo que lo tenga pague más Es lo más normal Empezamos siempre con un 70-30 y a partir de ahí vamos negociando 50-50 65-35 60-40, vale, pues listo 60-40 y Hakimi que se va a ir al A Lelas Verona, sí Por un momento dudaba si era Lelas o el Chievo Pero no era el Lelas y ya está Hakimi se va a ir cedido Y todavía hay jugadores que tienen que salir cedidos Así que esperaremos ofertas Son Tejeros, si no me equivoco Y Luka Zidane Así que veremos ahora si llega alguna oferta más Y si no, pues acabaremos el mercado ya hoy También el tema de los juveniles Me gustaría empezarlo cuando acabe el mes El problema es que habéis visto que no tengo nada de presupuesto Y no sé cómo voy a hacerlo para fichar a los ojeadores Así que igual lo de los juveniles tiene que esperar Seguimos, seguimos avanzando Hakimi se ha ido cedido y la rueda de prensa que me importa poco Porque las ruedas de prensa no han variado nada Tenemos aquí 28 millones, no sé de dónde han salido ¿De dónde han salido estos 28 millones? ¿Será de venta de equipaciones o qué? No, no, en serio Me gustaría saberlo Ventas de camisetas Sabonos de temporada Sí, supongo que será por estas cosas Vamos a pensar que sí Porque si no sé de dónde ha salido este presupuesto Bueno, con 28 millones Ya sí tendríamos para negociar contratos Y para negociar Bueno, para fichar, mejor dicho A los ojeadores Vamos a esperar Porque me gusta colocarlos a final de mes Y yo creo que el día 20 Sí, el día 20 puede ser un buen día Puede serlo Oferta por Kovacic Vale, oferta que no... Que no pagó de cláusula Oferta que no pagó de cláusula Rechazamos Rechazamos completamente He quitado lo de bloquear ofertas, ¿vale? Porque como me dijiste Y que seguramente no sirve para nada Si quieren pagar la cláusula Pues, total Si llega una buena oferta por un jugador A lo mejor sí que me interesa, ¿no? Y si van a pagar la cláusula Da igual que yo tenga eso bloqueado, ¿no? Así que... Lo vamos a dejar abierto Y si en algún momento llega una buena oferta Pues se puede intentar negociar, ¿no? No sé qué jugador... Ahora mismo no sabría deciros Quién podría salir, pero... No sé, Nacho, por ejemplo Que ya no es un jugador tan joven Si llega una buena oferta por él Igual podría venderlo, ¿no? Pero, de momento Toca esperar Tenemos el partido con el Deportivo Y tenemos el momento perfecto Para poner a los ojeadores Tenemos aquí dos de cinco estrellas Vale, cuatro millones me cuesta uno Cuatro millones me cuesta también el otro Y vamos a ver si sale otro de cinco estrellas Ahora en este último Cuatro, cinco Cuatro, cinco Bueno, sí No está mal del todo Esto siempre lo suelo poner Uno en España Vamos a ponerlo... A nueve meses total Uno en España El otro Va a ir a un país europeo Que va a ser este Que va a ir a Francia Ya que es francés Y este último Lo vamos a mandar a un país De Latinoamérica ¿Y qué país podría ser? Creo que lo vamos a mandar a Argentina ¿Por qué? Pues... ¿Por qué no? La cosa es por qué no No, bueno, no Espérate Vamos a esperar Vamos a pensar Y a ver si lo podemos relacionar Con alguna posición del equipo Bueno, nada, da igual Da igual Lo mandamos a Argentina Y este lo mandamos a Francia Estaba pensando Francia viene... Francia ¿A dónde viene, tío? Aquí en Centro Europa, ¿no? Bueno, lo que iba a decir Que... Estaba pensando mandarlo a Brasil ¿No? Como teníamos a Alexandro y eso por ahí Pero estoy pensando que Brasil mejor Mandamos al del PSG Que ahí sí que hay brasileños Vale, listo Pues con esto Con esto nos vamos a ir al primer partido de Liga Neuer Que bueno, está un poco tocado Pero yo creo que puede jugar sin problemas Va a jugar contra el Deportivo Y... Vamos allá Vamos a simularlo Ya sabéis Ya sabéis Bueno, ayer hice un vídeo Sobre este tema Aún no lo he subido Así que no sé Cuáles son vuestras reacciones Así que ya cuando Cuando sepa vuestras reacciones La comentaré en algún vídeo O algo Pero bueno De momento No sé nada Yo creo que el vídeo Ha quedado gracioso ¿No? Tenía ese toque de humor Después ese toque ahí de De explicar las cosas En condiciones ¿No? Y... Y lo de que quedan 10 minutos Y estamos empate a cero Gracias Gracias de verdad Bail Gracias Joder Casi pinchamos en el primer partido de Liga Increíble Increíble 0-1 Ganamos al Deportivo Justito Bastante justito Pero bueno Victoria al fin y al cabo Tres puntos Y vamos a seguir entrenando A los jugadores No nos tiene que quedar Ya mucho del mercado ¿No? El siguiente partido Es contra Valencia Por cierto Lo hemos visto ahí Y de momento El calendario Creo que se ajusta A la vida real ¿No? Sí El calendario Es el mismo Que el de la vida real Al menos En estos dos primeros partidos Voy a echarle un ojo Al resto Pero sí Deportivo Valencia Levante Real Betis A la vez Sí, sí, sí El calendario Es el mismo Que el de Liga El calendario Es el mismo Que el de la vida real Interesante Interesante Esto solo va a afectar A la primera temporada Así que tampoco es algo Muy importante ¿No? Tenemos un mensaje ahí Rueda de prensa Pasando Paso ya de las ruedas de prensa Tío Si es que no valen para nada No tenemos ofertas por Zidane No tenemos ofertas tampoco por Tejero Por lo que veo Ahí hay algo Jugadores con compromisos internacionales Hay un parón después de este partido Que ya veremos ahora Partido con el Valencia Y antes del parón Yo creo que vamos a seguir Con el once de gala Sí, yo creo que sí No, ya sigue un poco tocado Pero bueno Tampoco es que esté ahí Súper lesionado Ha jugado antes y No ha encajado gol Así que supongo que no lo ha hecho mal Y ahora contra el Valencia Nos jugamos Otros tres puntos El Valencia que ha fichado A Ollarzabal Y creo que a nadie más Gol de Gareth Bale Bueno, Gareth Bale Ha empezado bien la temporada Igualito que la vida real Vaya Con dos bien pata El Valencia va a ser un rival duro Pero estamos en casa, tío Estamos en casa Hay que ganar Hay que marcar ese segundo gol Bale otra vez Pero qué le pasa a Bale, tío Qué le pasa a Bale Y ahí está Tres puntos más Ganamos al Valencia en casa Claro que sí, joder Hemos empezado mejor que el Madrid Hemos empezado Bueno, en la Supercopa de España no Pero en Liga sí En Liga hemos empezado mejor que el Madrid Y Bale ha empezado mejor que nadie Tres goles en dos partidos ¿Qué le pasa a Bale? Bale no es tan bueno No, para nada Bale no es tan bueno, tío No sé por qué Por qué ha marcado tres goles ya Tan pronto ha hecho un doblete Ahora contra el Valencia Nos ha salvado el partido del Valencia Y el del Deportivo Está a un nivel espectacular Bale Increíble Cristiano de delanteo de momento Nada Y Hazare de la banda tampoco A ver si se activan un poco Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Y nos metemos ya En el final del mercado En principio Si no llega ninguna oferta de decisión Ni nos pagan ninguna cláusula No vamos a negociar nada más Hay interés por Marcus Rashford Rashford ahora mismo No es un objetivo Así que Si algún equipo tiene interés en ficharlo Que lo fiche 30 millones ofrece de Sevilla por él Yo ahora mismo no tengo interés en fichar a Rashford La verdad Bueno, el Atletic estáis viendo aquí Ha fichado dos jugadores Y ha vendido a cuatro Joder Joder el Atletic, ¿no? Se ha dado muchísimo beneficio El Barça ha fichado a Brand Y a ver si nos encontramos A ver nosotros dónde estamos Aquí estamos 170 en beneficio 347 en gasto Hay que decir que Si no hubiese sido por Marcelo Tanto el beneficio como el gasto Habría sido inferior Pero esa salida de Marcelo Pues Ha condicionado bastante, ¿no? El resto Yo creo que fichajes necesarios Un poco ahí de De relevo En la portería Con Casilla y Lafond También que Lornava Snowyer Ha sido un cambio importante Y en la delantera El cambio de Benzema Por Hazard en este caso Cristiano va a jugar como 9 Y Hazard en la banda Aquí tenemos el Eibar Que ha vendido a Enrici a Capa Joder Ha vendido a todos esos mejores jugadores Y ha fichado a Blas Y a ver ahí No sé yo cómo le va a ir al Eibar así Hombre, beneficio va a sacar en este mercado Eso es obvio Pero no sé yo si le va a funcionar muy bien Walcott por 16 millones al Dormu No le ha salido muy caro La verdad Bueno, avanzamos estas últimas horas Y yo creo que ya no tienen tiempo de pagar ninguna cláusula Ni de hacer nada Ahí vemos a Javi Martínez Nuevo fichaje del de Barcelona Pues tampoco es que les haga mucha falta un central Hombre, sí que les hace falta Pero no un central de tanto nivel Ahora tienen ahí a tres centrales de primer nivel Como son Piqué Un Titi Y el propio Javi Martínez Oferta de cesión de Tejero Ahora me va a llegar una oferta de cesión de Tejero Que ha acabado el mercado Oye, ¿sois imbéciles o qué? ¿Son imbéciles o estaban esperando hasta el último momento? Me habéis dicho Que este año se puede negociar Fuera de mercado Quiere decir que Bueno, es evidente que se puede negociar fuera de mercado Si no, no podría estar haciendo esto ahora Se puede negociar y claro Ya el acuerdo se Se firmaría, digamos O se llevaría a cabo En el próximo mercado que es el de invierno Esto es un poco raro ¿Por qué me mandas la oferta ahora? Y no antes No lo entiendo Yo para qué quiero ceder a este jugador A ver, sí Lo cederé en invierno, ¿no? Pero No sé Lo veo Lo veo una tontería, de verdad Es que va, en serio, tío Lo veo una tontería Este jugador va a perder ahora Unos cuantos meses en mi equipo Hasta irse cedido en invierno En fin Yo no puedo hacer nada Si me mandan la oferta ahora Pues la tendré que aceptar ahora Pero Lo veo Lo veo, un error de Wolfsburgo Un error de De quien sea, tío Pero No, no, no No es algo normal Bueno, veis Lo habéis visto ahí Jugador del mes Y oferta por Toni Kroos No, Toni Kroos no Lo siento Pero no está en venta Oye, pues esto de De las ofertas fuera de mercado A ver Está bien Pero controlados un poco Que estamos a 2 de septiembre Y me ha llegado una oferta el día 1 Y otra oferta el día 2 Tampoco es para estar haciendo ofertas ahora Diariamente Esto de las ofertas fuera de mercado Es más para hacerlas yo Y si las va a hacer otro equipo Que sea para ficharme jugadores Que tengo en lista O bien de transferibles O de cesión, ¿no? Pero no me mandéis ofertas Por jugadores que no tengo Transferibles ni cedibles Bueno, Asensio 85 de media Y tan tranquilo, ¿no? Tan tranquilo ahí, Asensio Vamos a poner a Borja A entrenar Porque Nolberg está Con la selección Y sigamos avanzando Joder Llevamos 2 partidos de liga 6 puntos Hemos empezado bien la liga La Supercopa de España Fue mal Pero bueno Se puede remontar Se puede remontar ahora Si hacemos un triplete Por ejemplo, ¿no? De momento vamos a ir Vamos a ir con calma, ¿vale? Pero El triplete es una posibilidad real Oferta de Rusia No me interesa la selección rusa Esta temporada, por cierto Hay mundial Al final de temporada hay mundial Así que Hay que elegir bien la selección Y evidentemente No iba a coger a Rusia Yo viendo que el Barça No ha ganado los 2 partidos No sé si tendrá 4 puntos O menos incluso Pero todo lo que se deje El Barça de puntos Va a ser mejor para nosotros El competidor El máximo competidor De la liga Contra nosotros Va a ser el Barça Evidentemente Así que cuanto más puntos Se deje mejor El Atlético está por ahí Con 6 puntos En ese momento El español también Pero no es que me interese demasiado Tejero ha sido cedido Vale Se puede ceder fuera de mercado Vale Vale, vale, vale No sabía que se podía hacer A ver Sabía que se podía hacer No, espérate No debería haber borrado El mensaje, ¿verdad? ¿Se habrá guardado aquí? No, no se ha guardado aquí ¿Para qué? Se guarda lo de la selección rusa Pero no se guarda eso Bueno, pues Muy bien Increíble No sé qué me ha dicho La verdad Voy a meterme aquí A ver si por aquí aparece Eh, pero quiero saber Qué ha pasado con este jugador Eh, Tejero ¿Qué pasa? Ya se ha marchado Para conocer a sus nuevos compañeros Vale, a lo mejor Tengo que avanzar un día Para que se vaya No lo sé Bueno, tenemos partido Con el Levante Después el Parón Y después tenemos A Olimpiakos Por cierto El grupo de Champions Fácil, eh Muy fácil Porque después quiero Debutar en Champions Con los titulares ¿Vale? Vamos allá Con nuestro once suplente Con nuevas incorporaciones Que son Lafón Bellerín Teo realmente Y Vallajo También se pueden contar Eh, Ceballos Y Dolber Son realmente Seis incorporaciones Y quitas a los que Venían del Madrid Son tres Ha marcado Casemiro Y empata Boetius ¿Quién es Boetius? ¿Quién es? ¿Quién es Boetius? No, no No tengo ni idea de quién es Pero marca Asensio ¿Cómo no? Asensio, tío Asensio es una maravilla Asensio de verdad Siempre Siempre haciéndolo bien Ganamos el partido Ahí está Tres puntos más Sufridos, eh Sufridos Estamos sufriendo los partidos Hemos ganado los tres partidos Por la mínima, eh Boetius Estoy viendo aquí 76 y media El extremo del Feyenoord Que bueno, seguramente Haya fichado Por el Levante, ¿no? Bueno, pues Un jugador de 76 y media Bueno Bueno, vale Eh, sí Te lo compro Te lo compro Eh No tiene mucha media Pero Te lo compro 76 no está mal, ¿no? Me han llegado a marcar Jugadores de 60 y pico De media Lafón Marca Marca, digo Joder, cómo estoy Lafón sube de media A 79 Ya está Está simplemente a un punto de valoración De alcanzar a Kiko Casilla Que era el jugador que ocupaba su posición, ¿no? Gracias, mister Me da gracias, Vallejo Perfecto Tengo que tener a los jugadores contentos Quiero tener a los jugadores contentos Y es lo que vamos a intentar en todo momento Partido contra Olympiacos ¿Modrich ha jugado antes? Es que el problema Me hacen falta Me hacen falta jugadores de la cantera, ¿vale? Para poner aquí en el banquillo Porque si no veis que está Carvajal Está Modric Cristiano Isco Y son jugadores titulares Que si juegan también Saliendo de ese banquillo como suplentes Al final se van a cansar Para cuando tengan que jugar como titulares Con la alineación titular Yo creo que se ha entendido, ¿vale? Se ha entendido, ¿no? Pues eso Me hace falta jugadores juveniles Y por eso Por eso he mandado ya a los ojeadores Y en cuanto tenga ya el primer informe Empiezo a subir jugadores al primer equipo Bueno, a lo mejor no lo subo al primer equipo Espero un poco Pero tampoco voy a esperar mucho Porque veis que me hacen falta al menos para el banquillo Cuatro Cuatro jugadores En fin Partido contra Olympiacos Debutamos en la Champions Y en principio No debería ser complicado De momento llevamos tres victorias en liga Y las tres por la mínima Las tres por la mínima, tío 0-1 contra el Deportivo 2-1 contra Valencia en casa Y 2-1 contra Levante Gol de Isco Empezamos ganando Olympiacos En casa también ahora Pero esta vez en Champions No en liga Otro gol vendría bien, ¿eh? Otro gol vendría bien, ¿eh? Cristiano está desaparecido Hazard también está desaparecido Bale en este partido no ha aparecido Pero ha aparecido antes Así que se lo vamos a pasar Pero de momento Cristiano no marca Y Hazard tampoco Han empezado flojos, ¿eh? Han empezado flojos Isco ha marcado Y Bale De momento son los únicos goleadores del equipo Del equipo titular, quiero decir Aquí han marcado Casemiro y Asensio antes Y espero que sigan haciéndolo El Barça, siete puntos Sacamos dos No son muchos Pero bueno, algo es algo Y todo lo que saquemos al Barça Bueno va a ser Dependemos de nosotros mismos Para ganar la liga Sí ¿También pasaba eso en la jornada cero? Sí, también También Pero ahora más que nunca Porque sacamos dos puntos Dos maravillosos puntos Sacamos al Barça Nada, es coña Dos puntos es una tontería En cualquier partido Los podemos perder De hecho este partido Contra el Real ahora No va a ser fácil Después tenemos partido Contra el Betis Alavés Copenhagen Champions Español Muchísimos partidos Aquí seguidos Y eso va a molestar Va a molestar Vamos a ir a este Con titulares, ¿vale? Y al siguiente Iremos con suplentes Pero ya será en el próximo episodio Llevamos ya 20 minutos Y por eso va a ser este El último partido del episodio Vamos allá Real Sociedad Real Madrid Últimamente al Madrid Se le está dando bien a Noeta Pero claro Eso es en la vida real Aquí en el FIFA Pues puede pasar cualquier cosa A Bale Se le da especialmente bien A Noeta Y ha tenido un buen comienzo De temporada A ver si el FIFA Hace algo Para que Bale Para que Bale marque Ha entrado Asensio No, Bale ya no va a marcar Porque ha entrado Lucas Vázquez Estamos con los extremos suplentes No me importa Porque son muy buenos igualmente No me lo puedo creer Vete a la mierda, tío Va a marcar y ya realmente En el 90 Venga ya La ley del ex Del Madrid Es que no hay más La ley del ex Del Madrid Tío, siempre De veras Siempre tiene que marcar Un exjugador del Madrid Al Madrid Vamos a ver Ese último mensaje Lo dejamos por aquí Que Sí, sí De nada De nada De nada Asensio Nos ponemos ya terceros Con los dos puntos tan buenos Que sacábamos al Barça Y el Barça que ha perdido Tío Nos podríamos haber puesto A cinco Tío Hostia Con Illa Remendi Marcando, tío Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós